Y ahora sí, continuamos, porque se viene con todo. ¿Quieren ver a los famosos pegarse golpes bajos? Sí. ¿Quieren verlos mordiéndose la oreja y sacándose los dientes? Sí. Aquí comienza el ring de vértigo. Bienvenidos. Muchas gracias, Rubia. En esta esquina, una peleadora de armas tomar. Ha enfrentado a los más grandes contrincantes, inclusive a su ex canal. Abran paso a la tenida Jimena Divina Rima. En este rincón, una trasandina imbatible. Luego de sobrevivir a almuerzos familiares con el palomo, nada la intimida. Recibimos esta noche a la gran Yamila Pumis Reina. Muy bien, un duelo. Ordenense, ordenense. Bienvenido, Martín. Este es un duelo de mujeres. Inicia este duelo Yamila Reina. Cuidado con lentes. Cinco pepapos. Sí, con lentes no se pega. Jimena Rivas. A ver. Mega. Decide que vuelva el personaje de Guillermina en la teleserie. Decide. Pero debido a tu contrato en otro canal, no puedes realizarlo. ¿Cuál de estas actrices? Te quiero ver, mamita. Mojate el fotito. ¿Cuál de estas actrices te gustaría que interpretara tu personaje? Loreto Valenzuela. Claudia D. Girolamo. O Carolina Regi. Responde, Jimena. Bueno, Carola Regi no lo podría hacer porque está grabando conmigo, así que contractualmente imposible. Eliminada. Lo haría muy bien. Claudia D. Girolamo, estupenda actriz, fantástica. Y la Loreto podría ser la versión con más años de Guillermina. Sí. ¿Y quién le elegiría? Yo creo que a la Claudia D. Girolamo. Muy bien. Es el turno ahora de Jimena Rivas. La pregunta dice así. Yamila. Entre las comediantes Jenny Cavallo y Alison Mandel y la colombiana Alejandra Azcárate, todas que estuvieron en... Viña. Viña. ¿Cuál fue, en tu consideración, la peor en su rutina? Madura la pregunta, ¿eh? Pude ver la rutina de Alison, la de Jenny, no, porque no estaba en Chile. Oh. Estaba viajando, ¿verdad? Después me metieron la patada en la raja, pero no había... La verdad. Pero los resúmenes que pude ver de Jenny, de Alison y de Alejandra Azcárate. Definitivamente la que menos me gustó fue la colombiana. La encontré... La encontré una presencia escénica maravillosa, pero encontré plana. Encontré no para Chile. Creo que fue una noche colombiana esa. Y creo que el Festival de Viña tiene que mostrar exponentes chilenos porque es chileno. Ok. Ok, ok. Bien, pasa lo mismo tú, que vos que sos un exponente argentino, pero casi chileno porque vivís hace mucho tiempo acá. Yo soy chilena. ¿Qué te pasa? ¿Te gustaría pararte en el escenario de la Quinta Vergara? Sí, pero creo que hay que estar bien preparado, hay que ser responsable. ¿En cuántos años más, Yamila, entonces? Dos años. Dos años más. Muy bien. Ok. Momento de eliminación en vértigo. Atención al público del estudio. Ha llegado el momento de votar para eliminar. Tomen, por favor. ¡Qué rápido! ¿Y ustedes no votan? Son marcadores porque para eliminar el número será uno, Yamila, dos, Jimena. Para eliminar uno, Yamila, dos, Jimena. Comienzan a votar desde ahora ya. Allá están votando, chicas. Aquí atrás se están votando. De sus tecleras. Perdón por ponerles mi peor cara. ¿Me sientes? Es bastante linda tu otra cara, te voy a decir. Sí, pero trate con la pobre señora ahí. Dieciséis. Recuerden que votan para eliminar. Quedan diez. Nueve. Ocho. Ojo, eh. Tres. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. El público ya tomó su decisión. Y una de ustedes dos llegará a la hora de la verdad. La otra nos deja a continuación. El resultado indica lo siguiente. 74% versus 26. Se va de vértigo. Se va de vértigo y no pasa a la hora de la verdad. Yamila Reina. Muchas gracias. Que vaya increíble, Yamila. Muchas gracias, Yamila. Gracias. Nos deja, Yamila Reina. Número arriba. Pasa la edad final. Mucho gal. Aqu deinen海 o Schnap,